¡Suscríbete! Y para lo cual nos sentimos realmente orgullosos. Exactamente, vamos a ver la nota tan especial que nos ha preparado nuestro compañero Carlos Peralta. Todos los deportes, todo el Perú, ese es el lema de Enlace Deportivo, verdadero programa polideportivo que cumple cuatro años llevando a todo el Perú y el mundo lo mejor de todas las disciplinas deportivas que se practican en nuestro país. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer programa de Enlace Deportivo, un programa que llega gracias a Red TV, la red más grande de canales de todo el país. Bajo la conducción estelar de Mariano Naranjo y Chiche Casanova, Enlace Deportivo salió al aire un lunes 12 de octubre del 2009. Es increíble y entonces una vez más uno se da cuenta y piensa, no solo es el super hincha del Sport Boys y de Deportivo Municipal, sino es el Perú en general. Desde entonces y hasta la actualidad, Enlace Deportivo ha cumplido con su compromiso de darle cobertura a todas las disciplinas deportivas. Estando presente en todos los hechos que hicieron historia, como cuando Alberto Rosel obtuvo su primer título mundial de boxeo. También cuando seleccionó a Nacional Infantil de Vóleybol, logró el título sudamericano venciendo a Brasil. O cuando Miguel Sarria se coronó monarca absoluto del kickboxing. Estoy muy feliz de tener un título nuevo, agradezco mucho al doctor Pepe y a su familia por todo lo que han hecho por mí. Realmente lo considero un gran amigo, una gran persona. La exponente máxima del surf peruano, Sofía Mulanovic, siempre contó con nuestra cobertura. El título obtenido por Nicolás Pacheco en el campeonato mundial de tiro, realizado en Lima, así como las defensas exitosas, realizadas por la campeona mundial de boxeo, Quina Malpartida, contaron siempre con una cámara de nuestro programa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tirar fosa y lo conversamos con el entrenador y me dijo que sería una buena oportunidad como para agarrar experiencia en la modalidad. Y me fue bien, me fue increíble. Bueno, nada es imposible, pero como era mi primer campeonato, no sabía qué iba a pasar, pero siempre concentrado y tratando de hacerlo mejor. Así mismo estuvieron en el sec de enlace deportivo los protagonistas de las portadas deportivas del momento, como el campeón mundial de rally Nicolás Fuchs y el reciente ganador de Camino del Inca, Richard Palomino. Se acompañó a la blanquirroja en todos sus partidos clasificatorios en nuestro país, viviendo la previa y el después de cada cotejo, con alegrías y penas compartidas. Estamos en el Estadio Nacional para lo que va a ser el Perú-Ecuador y toda la previa usted la vivirá en enlace deportivo. ¿Cómo hace para que esté con sus barritos, sus lentes? Entenadito. La mano, beso, todo. La mano, la mano, la mano. El otro, el otro, la mano. Besos, besos. También se realizaron entrevistas a los jóvenes atletas que hoy son el presente y futuro del deporte peruano, como Valentín Epaire Ficut, medalla de oro en judo durante los recientes Juegos Suramericanos de la Juventud, y Renzo Cárdenas, campeón Panamericano Juvenil en Taekwondo y embajador peruano en Toronto, Canadá, en la ceremonia de elección de Lima como sede de los Panamericanos 2019. Bueno, yo iba para lograrlo. Yo fui con las garras y de verdad ya no pensaba en nada más que en ganar esa pelea, a pesar que iba perdiendo. ¿En qué momento pudiste revertir en todo caso esa situación? En el momento que pude marcar unos puntos y que ya al final le agarré en el suelo y ya eso nomás contaba, esperar que pase el tiempo y que me dé la victoria. Mi primera pelea fue contra el país de Chile, que estaba perdiéndola y gracias a Dios pude remontarla 10-7. Mi segunda fue con Costa Rica, terminó 6-3, pero sobre todo la más difícil fue contra Brasil, que por lo que es un país muy difícil y siempre... Ajá, y siempre quieren medalla, medalla, medalla de oro y entonces me estaba ganando 4-0 con los consejos de mi profe Bruce y de Peter López, todo se puede hacer posible. Nuestro compromiso es uno solo, llevarle a usted lo mejor del mundo del deporte con la calidad periodística de nuestros conductores. Mariano Naranjo y Fidel la Devoto y el equipo que conforma Enlace Deportivo.